Ok, dice aquí Doña Araceli, vía Facebook, Pastor Alejandro, ¿cuál es el papel de la esposa del pastor? Es pastora, ¿y qué tiene que hacer en la iglesia? Bueno, no... No meterse chisme. Eso no lo dije yo, por si acaso. Yo creo que hay algunas, muchas variables aquí que son importantes tomar en cuenta. Cuando Dios llama a un hombre, a un pastor, y este está casado, no necesariamente está llamando a su esposa, al menos eso creo yo. O viceversa. O viceversa, ¿verdad? Pero la pregunta en concreto, para hacer el contexto es... Sí, correcto. Yo no creo que porque él es llamado a ser pastor, ella tiene que ser pastora. Son, yo creo que son llamados independientes, son conceptos independientes que se manejan en la iglesia. Lo segundo es que yo creo que el papel de la esposa del pastor es ser la esposa del pastor. Apoyarlo como él debe apoyarla a ella también en sus metas, en sus trabajos. Estar ahí siempre, muchas mujeres hacen un excelente trabajo cuidando a sus hijos, si es que no trabajan fuera de casa, mientras el pastor está haciendo la labor de la iglesia. Pero yo no creo que necesariamente la mujer, porque ha sido llamado el hombre, ella está incluida en el paquete. En mi caso, cuando Dios me llamó a mí, mi esposa, que siempre me ha apoyado y siempre ha estado a la par mía como una gran ayuda y colaboradora, al principio sentía que ella no era la pastora, que el llamado no había sido para ella, que era un asunto mío, y que ella tenía que apoyarme, tenía que estar en toda la situación de cualquier naturaleza, pero no sentía que era un asunto que tenía que ver con ella, hasta que Dios le tocó el corazón y le puso eso a ella. Entonces, yo creo que es importante no poner cargas o poner responsabilidades que no han sido dadas por Dios. No sé cuál es la segunda parte de la pregunta. No, nada más que qué tiene, que si es pastora y qué tiene que hacer en la iglesia. Algo interesante dijo Juan Carlos antes de empezar el programa, que fue lo que dijiste, que es lo que ha sido. ¿Estás bromeando? No, 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 digamos, si ella es la esposa del pastor, no es pastora automáticamente, eso ya está claro, porque el pastor ha su llamamiento, y si Dios no le llamó a ella pastorado, no es pastora, aunque sea su esposa. En segundo lugar, si es miembro de la iglesia, le toca el mismo deber que a todos los demás miembros de la iglesia, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos verán por vuestras salvas. O sea, como oveja, como oveja. Cumple dos papeles ahí. Como esposa no tiene que obedecer. Es que es la esposa de Juan Carlos, no el pastor. O sea, cuando yo estoy en mi casa, yo no soy el pastor, no soy Juan Carlos. Es usted el que obedece. Bueno, ya lo del rol, cómo lo manejamos internamente, ya es un asunto de nosotros. Pero lo que digo es que no hay que olvidarse de que una cosa es su papel como miembro de una congregación, y otra cosa es como ya la esposa, en la intimidad, como personas que somos, yo creo exactamente igual en esa dirección, de que pudiera ser que ella quiera un protagonismo, porque Dios la llamó a, qué sé yo, con Escuela American, a cantar, a misiones, a predicar, o pudiera ser que su rol es más discreto, más a lo privado. Y no por eso es mejor o peor que el otro papel. Es correcto, es simplemente diferente. En el caso mío, Dios me llamó a mí cuando yo estaba soltero. Yo tenía 17 años cuando Dios me llamó para el ministerio. Entonces, la novia la adquirí en el proceso. Ah, no, la adquirí antes, sí, es cierto. Ya venía, ya venía en el combo. Y se acuerda. Como novia. Sí, ella sabía que yo iba a ser pastor. Lo que yo creo que sí es importante, Juan Carlos, es que no le impongamos esa carga a la esposa del pastor, porque podemos causarle mucho daño. O al esposo de la pastora. O al esposo de la pastora, igual, pero igual me remito a la pregunta específica. Si, a mi esposa le decían pastorcita, imagínese. Pastorcita. Porque es una carga que ella puede hacerla sentirse frustrada, porque no está en su corazón. Pastor Delgado, ¿qué piensa ahí? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Cuando el matrimonio toma lugar y la mujer se casa con un pastor, tiene que saber que está llamada, no a pastora, pero a un apoyo muy especial. Sí, sí. Porque los ojos de la congregación están sobre ella. Además, no solo eso, hay un papel que ella tiene que desarrollar. Y ahora, si Dios la llama a pastorear o no, se lo veremos con el tiempo. Mi esposa, bueno, cuando yo me casé con ella, ella no quería ni orar en público. Ahora no hay quien la mande a callar. ¿Por qué van a estar los ojos de la congregación sobre ella? ¿Por qué no van a estar sobre Cristo? ¿Igual que a los hijos? No, sobre Cristo. Por lógica, están por lógica. Sobre Cristo, deben estar los ojos de la congregación. Hay un ejemplo. Hay un testimonio que tenemos que dar. Tú no puedes estar con la... Te casaste y tu mujer está en la discoteca. Y tú eres el pastor de la iglesia. El problema está cuando los ojos de la congregación están sobre la familia del pastor. Yo veo un problema de la congregación, no de la familia pastoral. No importa de quién sea el problema, la cuestión es que lo hay. No me regañes. Es que lo hay. ¿Cómo no, chicos? Tengo que regañarte, compadre. Puede ser el problema de la congregación, pero lo hay. A los hijos los llevan realmente muy duro las congregaciones. Es un problema de la congregación, pero que la situación está, está. O sea, los hijos se sienten ahogados por la congregación. Y eso que nosotros tenemos que tratar de ir en contra de esa situación. Yo creo que eso es parte de lo que al pastor le toca enseñarlo. Cuando yo asumí el pastorado, o asumimos el pastorado, mi esposa y yo, una cosa que le dejé claro es que los hijos nuestros no eran los hijos del pastor, eran nuestros hijos. Que son dos cosas totalmente diferentes. Y todo el mundo te atendió y te obedeció. Y todo el mundo entendió. La obedeció no creo. Porque hay que entender por no obedecer. Nunca se les impuso una carga como tal es. La mayoría de los pastores trata de hacer lo que tú hiciste. Yo lo hice y otros lo han hecho. Y hay una porción de la congregación que comprende. Pero la mayoría no. Hay enseñanzas muy, por ejemplo, muy a la santidad, a la santidad, a la santidad, a la santidad. Entonces yo creo que ahí empeora. Claro, porque el pastor Orlando... No puede fallar nadie. Y es que esperan que los hijos sean el pastor también. Sí, porque cuando uno es muy dado a imponer mucho la santidad, entonces van a ver como... Bueno, eso sería legalismo. Van a ver como... Muy estrictos a la familia. Orlando. Bueno, quiero irme a medio porque no simplemente estoy de acuerdo con que es un llamado. La mujer tiene que ser honesta y responder la pregunta si ella lo tiene o no. Pero hay dos cosas ahí con superpastor Juan Carlos. Yo creo que debe de enfatizarse que no importa que lo tenga o no, como miembro del cuerpo de Cristo, ella tiene una función ministerial. Primera de Corintios, capítulo 12. Que ella tiene que descubrir sus dones, etcétera, etcétera. Que no puede sentirse intimidada simplemente porque no sea pastora a no tener el denuedo de ejecutar su posición ministerial. Número uno, número dos. Yo quiero inspirar a todas las mujeres que quizás no tienen el llamado de pastor, pero que son esposas de pastores o hombres de la misma manera, a que también ocupen la posición de cuidar. ¿Por qué? Porque el pastor o la pastora está en una posición no solamente de autoridad y liderazgo, sino en una posición de mucha influencia espiritual. Un hombre debe tener cuidado de la congregación, especialmente en el lado femenino. Y la mujer también. No es que se ponga ella como la guardia, pero tiene que estar pendiente de su hombre. Y lo mismo si es el caso que la mujer es la pastora, está orando por hombres, reuniéndose con hombres, aconsejando hombres. Y entonces la mujer, porque no tiene el llamado pastoral, está por ahí, tiene que cuidar al ministro, orar por él, cubrirlo, apoyarlo y también tener ojos de águila. Hombre o mujer para detectar cosas que el enemigo quiera traer para hacer caer a ese pastor. Eso no por pastora, sino por ser la esposa. Y es un cuidado mutuo. Y yo creo que eso debería ser también parte de la responsabilidad mutua de una pareja. Si él no fuera pastor, si fuera el gerente de una gran empresa, si tuviera su propio negocio. O una pequeña empresa. Pero a mí no me tiene que cuidarme. A mí no me tiene que cuidarme, tengo que cuidarme. Me surge la pregunta, pastor Orlando. ¿Cómo era el caso con doña Esperanza? Doña Esperanza, el caso del esposo, ¿cómo funcionaba en la iglesia? Con doña Esperanza. Buena pregunta, mi abuela fue la pastora y mi abuelo Manuel era quien le manejaba el carro. Y en los servicios, él siempre estaba en la parte de atrás observando. Y fue muy servidor, fue músico, tocaba el acordeón en esos tiempos. Pero nunca, nunca, nunca predicó. Cuando mi abuela tenía que buscar a alguien para sustituirla, buscaba personas que tenían el llamado. Y no hubo ningún conflicto, fue algo que funcionó en los años que yo lo vi. Pero quiero volver a este punto de que no simplemente el cuidado de la mujer. El cuidado de la mujer no es porque es su esposo, es el esposo de la esposa. El pastor, cuando estás en este mundo espiritual, hay un ingrediente adicional que debe de tomarse en cuenta. No simplemente el ingrediente matrimonial. Ok, vamos. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!